¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y bienvenidos al Nutrimomento de hoy. Seguimos en esta serie de tutoriales dedicados al mes Patreon. El día de hoy vamos a aprender a hacer unos deliciosos sopitos que además son bajos en grasa y son muy nutritivos. Si quieres aprender a hacer enchiladas verdes y rojas, checa los videos anteriores porque te van a encantar. Recuerda que puedes enviarme tus fotos utilizando el hashtag Nutrimomento a cualquiera de nuestras redes sociales. Y ahora sí, vamos a empezar con el tutorial. Nuestras tres opciones de sopito llevan una salsa de jitomate que es deliciosa y muy sencilla de hacer. Para esta salsa necesitaremos dos jitomates, una cebolla pequeña, un diente de ajo, sal y chiles de árbol. O si no te gusta el picante, puedes sustituir el chile por mejorana. En un poco de agua pon a hervir los jitomates. Yo les hago una especie de corte para que después sea más sencillo quitar su cáscara. También pon a asar los chiles de árbol. Este proceso es muy rápido. No olvides girarlos para que no se quemen. Cuando los jitomates y los chiles estén listos, es momento de licuarlos con la cebolla, el ajo y la pizca de sal. Y ahora sí, la salsa estrella de nuestros tres sopitos está lista. Comencemos con la primera opción de sopitos. Esta es una de las más sencillas y además es súper saludable. Para esta banderita tricolor necesitaremos... Nopales, panela, jitomate y salsa de jitomate. El procedimiento es tan sencillo que te vas a sorprender. Solamente debemos poner a asar los nopales. Qué tan dorados los quieras, dependerá de tu gusto. Mientras los estás asando, puedes añadir un poco de sal. Y para formar nuestra nutritiva banderita, agregaremos la panela. Y por último, el jitomate y la salsa de jitomate. Y ahora sí, tenemos unos sopes muy sanos, verde, blanco y rojo. La segunda opción son estos increíbles sopitos vegetarianos. Para la masa necesitaremos... Dos tazas de harina de maíz. Tres hojas grandes de acelgas o seis medianas. Lavadas y desinfectadas. Una y media taza de agua. Y dos cucharaditas de chía. Lo primero que haremos será licuar la taza y media de agua con las acelgas. Puedes hacer las trozos pequeños para que sea más sencillo de licuar. Ahora, poco a poco espolvorea las dos cucharaditas de chía, mezclando muy bien para que no se hagan bolitas. En un recipiente vacía la harina y poco a poco el agua con las acelgas. Amasa y vuelve a añadir más líquido. Al llegar a este punto me di cuenta que hacía falta agua, así que añadí aproximadamente media taza más. Agrégala poco a poco para no excederte. Para que esto sea más sencillo y la masa quede mejor, en una superficie limpia amasa como si fuera plastilina suave, haciendo movimientos hacia adelante y luego hacia atrás. Ahora, tapa tu bolita de masa con una bolsa de plástico o con una manta limpia y déjala reposar durante unos 10 minutos. Mientras tanto, prepararemos el guisado de nuestros sopitos vegetarianos. Necesitaremos 250 gramos de champiñones, lavados y desinfectados. Dos cucharadas de cebolla picada. Sal al gusto. Una cucharada de aceite de canola. Un diente de ajo. Y un jitomate. En una cacerola calienta la cucharada de aceite y agrégala a cebolla picada. Puedes agregar un poco de agua para que la cebolla se hidrate mejor sin la necesidad de usar más aceite. Cuando la cebolla esté transparente, exprime o tritura el diente de ajo. Y después agrega los champiñones. Cuando estén calientes, agrega el jitomate picado y deja que todo se cocine junto. Añade sal al gusto y en aproximadamente 5 o 6 minutos nuestro guisado estará listo. Ahora haremos los sopitos con la masa que dejamos reposando. Este artefacto se llama prensa y se utiliza en México para hacer tortillas. Si no tienes uno de estos, no te preocupes. Puedes hacer bolitas y aplanarlas con un rodillo. Utilizando una bolsa de plástico por ambos lados para que la bolita de masa no se pegue. Haz bolitas pequeñas para que al aplastarlas te quede tamaño sopito. En un comal con fuego bajo, coloca tus sopitos. Deja que se cuestan de un lado y luego voltealos un par de veces. Les aseguro que estos sopitos les comprobarán que no tienen que estar fritos para ser deliciosos. Por último, coloca el guisado de champiñones sobre el sope. Y no olvides nuestra deliciosa salsa. Estoy segura que se les antojaron. Y esta última opción es de los sopitos más clásicos en su versión saludable. Necesitaremos pollo deshebrado, frijoles machacados no refritos, zanahoria, queso fresco, lechuga rallada y obviamente nuestra salsa especial. Con la misma masa que usamos para los sopes vegetarianos, haremos sopitos para esta versión tradicional. Lo único que debes hacer es calentar el pollo, los frijoles y con tus sopitos recién hechos, juntar los ingredientes. Agrega primero los frijoles, después el pollo, la lechuga rallada, la zanahoria, el queso y la salsa de jitomate. Súper sencillo, bajo en grasa, muy nutritivo y delicioso. Tienes que preparar estos sopitos, que además de originales, son muy deliciosos. Recuerda si quieres aprender más de nutrición, suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba video. Es completamente gratis. También puedes regalarme un hermoso like y compartir este video para que cada vez seamos más las personas mejor nutridas. Muchísimas gracias, que estén muy bien, que Dios los bendiga y que viva México. ¡Gracias!